¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí en otro podcasteando más, un invitado de otro Miguel, otra extratófera. Tenemos aquí a Jonathan Chagelben, más conocido como... J.J. Chagelben, el mejor tiktoker de criptomonedas del planeta. ¡Valórenme! Inconfiscable. Bienvenido a este convivio de podcast, estamos aquí para conversar. Nadie humilde, aquí no somos humildes. Aquí queremos comernos inmundo, y los humildes no se comen inmundo. ¿Cómo naces este camino por las redes sociales? ¿Cómo irías a la escena? ¿Cómo todo el mundo comenzó a la escena o ya venías trabajando? No, en realidad, yo vengo en redes sociales desde el año 2010, hablando de política. Ya, en el año 2010, como sabrán, 10 años aguantando censura de Facebook. Me bajaron mi cuenta, totalmente. Yo tenía tres cuentas en Facebook. Me las bajaron todas. Y me prohibieron mi ingresación. En el año 2020, octubre. Noviembre 2020, tiktok. Y ahí comenzó todo el tiktok. O sea, hay una página que se llama Capitalismo del Pueblo Ecuador. Tiene 40.000 seguidores. Y esa, gracias a todos los pobres, no me la pudieron bajar. Ahí está. La pueden ir a buscar cualquiera, muchachos. Ya, hay otra página que se llama también, este... Gente Pobre. 20.000 seguidores. Hay otra página que se llamaba 593. Esta sí me la bajaron con 400.000 seguidores. Tenía también otra página que se llamaba, aquí hablamos ecuatoriano. Me la bajaron también con 250.000 seguidores. Entonces, se hablaba de política, de... Sobre todo, este... Y después, ya en 2016, 2017, que entro en las criptomonedas, ya comienzo a hablar más de criptomonedas. Ya, y así he ido de tumbo en tumbo. Bueno, puta, creo que lo mejor que me pudieron hacer en la vida fue haberme bajado las cuentas de Facebook. Facebook, haberme bajado las cuentas de Facebook. Ya, porque no, no, o sea, en TikTok hay infinidades más potencial que Facebook. De llegar a la gente. O sea, que me vengan a decir mis amigos, oye, tus videos de TikTok están siendo virales en WhatsApp. Se los pasan en los grupos de WhatsApp. Y que amigos, me pasen mi video, me dicen, oye, y sale reenviado, y me diga, este video ha sido reenviado muchas veces. Tranquila, tranquila. Buena producción. Se despluma el aire. Ya, y este, listo, llegué a TikTok así, comencé a hacer mi, ¿cómo se llama? Mi contenido de política, también de criptomonedas. Ya, porque yo inicié en criptomonedas desde el año 2017. Comencé a comprar vehículos. Obviamente, en uno de los principios se meten muchas estafas. Yo comencé en una estafa que se llamaba ExtraCoin. Ya. Bueno. 31 de octubre 2017. Mi primera compra la puedo revisar en mi canal de TikTok. Ahí está, el video creo que está en clave. Donde, mi primera compra es esto. Ahí está, ahí puedes ver la compra. Compré 300 o 400 dólares. A precio de 3.600 dólares. Ya. Ya. 3.600. Luego, belleza, ¿no? Pongo la plata en esa estafa. ExtraCoin. La puedes buscar ExtraCoin, se llama, muchachos. Ya no hiciste la página, pero de ley tiene que haber una referencia ahí en Revit. Ya. Esos 3.000, esos 300 dólares se hicieron 10.000 en una semana. ¿Y qué pasó con esa plata? Y tú, o sea, tú, como cualquier novato, porque los mercados se mueven por miedo y codicia. Ya. ¿Qué sume primero a la codicia? Si hice 10.000 en una semana, voy a hacer un millón en dos, tres semanas. ¿Y qué es lo que hice? ¿Y qué es lo que hace el novato común? Que lo que hice yo. Cogí esos 10.000 dólares y los metí en 10.000 más. 17 de diciembre, el listo entrega la subida monumental a 20.000 dólares de 2017. Se pega el bajón también el 22. Ya. Y todas esas monedas, estafas. Un exis de campo. O un bull, como le dicen acá. Ya. Y de ahí, yo me quedé como loco. O sea, me quedé con la pica. Ya, me quedé con la pica. Entonces, lo que hice fue, ¿sabes qué? Entonces, así. Y comencé a estudiar. Me metí en cursitos de training. Comencé a estudiar inversiones. Me puse a leer libros, varios libros. Libros buenos, libros malos, libros terribles, libros basura. Ya. Hasta que ya a mediados de 2018 encontré un libro que se llama Pasar a la Torre por Wood Street de Woodrow Malphie. Ya. Donde te explica cómo tienes que invertir. Donde te explica por qué hace el trading en estafa. ¿Por qué no debes hacerlo? Donde te explica que todos los fundamentales del trading, de, ¿cómo se llama? Hombros, cabeza, hombros, hombros de helio. ¿Cómo se llama? Hombros, cabeza, hombros, hombros de helio. Y todas esas mededades que los indicadores no sirven. Estadísticamente no han servido. Es prácticamente como lanzar una manera. Lo que tú tienes que hacer es comprar el activo y mantenerlo. Eso es lo que tienes. Y, como este es un mercado especulativo, ya siempre la plata de la persona que es impaciente pasa a manos de la persona paciente. Y eso es lo que ha pasado. Durante cuatro años se compró el Bitcoin. Ya. Precios muy baratos. Compraba mi Bitcoin y me costaba dormir. Compraba mi Bitcoin y me costaba dormir. No miraba la gráfica. Ya. O sea, hay un momento que ya no miraba la gráfica. Que simplemente llegaba a fin de mes allá, alcalá y comprar y me metía todo lo que podía meter. Hubieron meses que me quedaba sin comer. ¿Por qué? Porque aparecían cosas que tenía que gastar en otras cosas. Me tocaba hacer avances. Pero mi firma en Bitcoin de 700, 800 dólares mensuales era. Ahí iba a estar. Siempre. Y hoy día, ahora, se ven los resultados. Se ven los resultados. Jubilado. O sea, me puedo dar el lujo que quiero. En la gana, perdón. Sigo invirtiendo. Tengo mi directo de minería. Tengo mi nuevo de ticta. Con cuatro mil tictas. Tengo 120 mil dólares invertidos en todo esto actual. Siguiendo el 18% anual. Como decía, mantengo mi fuerte, mi llave privada. En mi huele fría. Eso no puedo decir. Eso es un secreto, muchachos. Eso es un secreto. Pero solo entre lo de ticta, lo de TORSO, que me da 18%, más o menos, me está dando como mil dólares mensuales. En lo de AXE Infinity, que son 50 cuentas, eso me está dando aproximadamente 3.500, 4.000 mensuales. Ahí va al 5.000. Ya, el Nexo también tengo el Nexo. El video del Nexo está en clave. Lo pueden revisar, muchachos. El video del Nexo. ¿Cuántos Nexo tengo? Ya. El Nexo yo compré en 4 centavos. A 4 centavos. A 4 centavos. Ahorita creo que está en un dólar 80. Ya, un dólar 80. ¿Qué se les imagina? Ese es el poder de las criptomonedas. Pero, obviamente, ¿por qué? Porque antes de comprar Nexo, hubo un estudio y dije, a ver, ¿esta moneda te propone? ¿Cuál es su modelo de negocio? ¿Quiénes son los pargos? ¿Qué cambia en el mundo? Ya. Entonces, son cosas que tú te ves. Pero, obviamente, siempre el 70% del capital tiene que la bica. Ya. La forma, muchachos, la forma más fácil de hacer dinero en el mundo de las inversiones es comprar y guardar. 70% de un portafol y Bitcoin. 30% de los biquíneos. Ya. Pero 70% siempre el público de la bica. Es más. Ahora, ahorita, hacemos más algo de política, ¿no? Estamos con la guerra de Rusia. Ocrania. Ya Rusia ha tenido todas las sanciones que tiene, ¿no? No puede comerciar. Con Estados Unidos ni con Rusia ni con Alemania. Los cuatro bandos más grandes de Rusia fueron bloqueados. Ya el rubro se acaba de desplomar. Eh, se acaba de desplomar. Este, como decíamos, el, el... Los bonos del tesoro, ya, que son bonos del tesoro que en un estado te dicen, ¿qué? Presta mi plata y yo te pago con tal interés hasta tu tiempo. Estaban en 120 dólares. Ahorita valen 63 centavos. ¿63 centavos? De 120 dólares. Eso es un crash. Es un, es un, es una destrucción total de la economía rusa. Que eso ya pasa, no es destrucción total de la economía rusa. Pero, ¿qué es lo que no se ve? Rusia está legislando para convencer al público. Ya viste que no lo puede pagar. No lo puede bloquear. Viste que es el dinero de tu amigo y de tu enemigo. Ya, ¿as viste que no lo puede parar? Es inconfiscable. Detrás del telón, para acá la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Qué está pasando en Canadá? ¿Qué está pasando en Canadá? En Canadá están violando la libertad de expresión. Están violando derechos humanos. En un país del primer mundo. Que se dice que es democrático. Están congelando cuentas de la gente. Están congelando cuentas de la gente. ¿Y qué quiere decir eso? Que ese dinero que está en el banco, que es tuyo, nunca fue tuyo. Es dinero del político. Y ese dinero lo puede confiscar cuando le haga ganas. ¿Te acuerdas del periodo bancario? ¿Confiscar la plata? ¿Ese dinero nunca es tuyo? Este papel no me da pereza. No me da pereza. Este papel, este papel es deuda. Es una deuda que tú tienes con el político. Y el político lo puede confiscar cuando le da la gana. Cuando le da la gana. Lo puede confiscar cuando le da la gana. Y por eso, ¿qué pasó en Canadá? Los que hacen las protestas están recibiendo donaciones jurídicas. Y Canadá saca una regulación diciéndole a la Wallet, no recuerdo cuál valer era. ¿Ya? Que por favor confisque los víctores. Pero este es intuitivo. Son políticos, no tienen nada. Son brutos. Lo único que saben es robar con informes. No saben hacer nada más. ¿Ya? Diciéndole que por favor confisque las cuentas. Le responde esta Wallet. Que brinda el software. ¿Por qué? Porque una Wallet es una segunda capa. Es una segunda capa sobre la capa de Bitcoin. ¿Ya? Le dicen, no son custodios. El custodio final eres tú. Porque tú tienes lejanas privadas. Y si tú tienes lejanas privadas, tú, tus víctores son ¡inconficables! ¿Ya? Si tú tienes lejanas privadas, tus víctores son ¡inconficables! Y listo. Y prácticamente la página dice Olero Olero. Dice Olero Olero. ¿Por qué? Porque es una segunda capa. Una Wallet es una segunda capa. Que te permite acceder a los víctores. Tú dices, no, pero si la Wallet desaparece, no pasa nada. No, porque tú tienes lejanas privadas. Si lejanas privadas, está en los años, lo che. Entonces tú vas a otra Wallet, cualquiera. Ingresas tuyas privadas. Y no quieres tu víctores. Y nadie lo puede pensar. O sea, si yo compro, digamos, compro un Bitcoin. Pero uno compra un Bitcoin. Y trabajo con perito Wallet. Y no me gusta el servicio que me dio. Me cambio a otra Wallet. Correcto. Sigo teniendo el mismo Bitcoin o pierdo un interés. No pierdo nada. No pierdo nada. Es que los Bitcoin nunca salen de la noche. Siempre están alojados. Y nunca salen. No es que salen a tu Wallet. La Wallet es una segunda capa. Que te permite acceso a las llaves privadas. Con las llaves privadas, tú puedes meter las llaves privadas en cualquier otra Wallet. De cualquier marca, la que tú quieras. Recomiendo siempre de código abierto. Wallet de código abierto. Por favor. No de código cerrado. Ya. Wallet de código abierto. Y listo. Saca tu Bitcoin. ¿Cuál es la diferencia de esas Wallet? Código abierto o código cerrado. Wallet de código cerrado es que no puedes ver el código. O sea, no puedes ver qué hay detrás. ¿Quién hizo la Wallet? ¿Qué programación tiene? Ya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si le da las llaves privadas, puede ser que él, por una puerta trasera, esté llevando también las llaves privadas. Entonces, como la llave privada y las llaves, ellos también podrían acceder a tu Bitcoin. Si hay el código cerrado. En cambio, si no Wallet de código abierto, todo el mundo puede ver el código. No hay puertas traseras. ¿Ya? Ok. No hay puertas traseras. Entonces, siempre ya Wallets. Siempre Wallets de código abierto, muchachos. ¿Ya? Siempre Wallets de código abierto. Dice, ¿bueno momento para entrar en Access? Ahí se le va a preguntar. Este es el tema de Access Infinity y todo el tema que tenga que ver con estos NFT y tal. Ya. La criatura es uno como Tamagotchi, ¿verdad? Que te genera dinero. Perfecto. Alguien que no conoce, te lo dice así. Como Tamagotchi. A ver, el Access Infinity es el pionero en esto. Tiene cuatro años. Bueno, la verdad no conozco de otro juego antes de Access Infinity que sea Pay to Air. O sea, que te pagan por jugar. Ya. Pero Access Infinity tiene cuatro años. Tiene de par de sí a Samsung. Tiene de par de sí a Oddbit. Tiene de par de sí a un huevo que hace lo que hace en script. O sea, se habrá jugado. Bueno, y dicen. Es de eso ya. Ellos son par de sí de Access Infinity. Samsung dio 152 millones de Access Infinity. Entonces, ¿cuál es el nuevo negocio de Access Infinity? Access Infinity tiene un marketplace. ¿Verdad? ¿Dónde te venden los NFT que son los muñequitos? Pero ese muñequito, ese muñequito, no es simplemente un muñequito que tú lo coges y compraste la foto y ya. No. Tú puedes hacer un pelear con otro muñequito si ganas dinero con eso. Si ganas. ¿Qué es el dinero? Es la moneda en SLP. Que te pagan por ganar. Y si pierdes también pierden. No. Si pierdes no pasa nada. Simplemente bajas en el ranking. Y si bajas en el ranking, cobras menos en SLP. Pero tú me dices, no, esta jugada es la misma que la FED, porque después vas a imprimir SLP infinitamente. No. ¿Por qué? Porque en un axis, tú puedes coger tu axis y coger otro axis y aparearlos. Y en el apareamiento, tú quemas SLP. Si me voy a entender, entonces el SLP se quema. No es que es infinito. Claro, se produce infinitamente, pero también se quema infinitamente. Porque mientras más jugadores entren, van a querer más axis. Y si quieren más axis, esos axis tienen que quemar el SLP. Si me voy a entender, o sea, se va quemando el SLP. O sea, no es el modelo de la FED. Es el modelo de la FED, pero está quemando el SLP. O sea, así mismo como crece infinitamente, también se quema. Se quema infinitamente, de la misma forma. ¿O a la misma velocidad o hay una diferencia? Claro, ahorita se está produciendo mucho más SLP que quemándose. Pero tenemos que tener en cuenta que vuelvo a toquer este meta. El origen, el que va a salir, es alto. Entonces, en el origen, lo que he estado leyendo, tú, ya los ojos, porque cada axis tiene cuatro cargos. Ya, como no, te muero. Ya, cada axis tiene cuatro cargos. Pero, tú también vas a poder darle poder a tu axis, como tú dices, pay to win, para darle más poderes. Y ahí vas a quemar SLP. Vas a quemar más SLP. Ya, hay comunidades enteras en Estados Unidos de la gente que no juega por dinero. Simplemente juega por divertirse. Ya, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay una comunidad de 200, de 300 mil jugadores. Y, ¿cuánto ha ganado un jugador promedio que está en el meta? Este, como se llama, en Accessibility, ahorita sobre 160, 200 dólares. Pero eso para alguien se está poniendo en nada. Venga acá. Pero ellos juegan por diversión. Pero, eso no lo voy a decir a un jugador de Venezuela. A un jugador de asistidos. Yo tengo 50 becados. O sea, 50 personas que yo les ayudo, les compro los axis. Para que ellos puedan jugar. Ellos se llevan el 40% de lo que producen, 10% se lleva a la escuela. 50% para la inversión. Para el inversor. ¿Por qué? Porque esto no es solo, o sea, no es solo bacán. Tú compras unos muñequitos y juegas. Yo ya lo veo del negocio empresarial. Ya. Lo veo de parte del negocio empresarial. Yo puedo comprar los muñequitos, pero puedo poner a jugar a alguien más. Y yo también ganaré eso de lo que juega. Ya. Pero, tienes que saber jugar. Porque, como te das cuenta, es competitivo. O sea, mientras tú mejor juegas, más ganas. Y, no, también, depende. Es que, hay muchísimas cosas. Es infinitivo. Es un universo. Es un universo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú dices, ¿y ahora qué Axis compro? O sea, eh, eh. Son como los Pokémones. Son infinitos. A eso te voy. O sea, no es que son como fijos, cuatro. No, no. Cada día va saliendo un poco diferente. A ver, son, hay nueve tipos de Axis. Ya. Y cada Axis tiene cuatro cartas. Ya. Y cada, cada, este, por ejemplo, las razas. Hay la bestia. Hay la raza, este, pescados. Hay los pájaros. Hay, este, los reptiles. Están los Mesh. Están los Dow. Están los amaneceres. Me faltan uno más. Y los bichos. Ya. Es todo un ecosistema. Y tú los puedes aparear entre ellos. Ya. Los puedes aparear entre ellos. O sea, es nueve factorial. Ya. Estamos hablando de números inmensos. O sea, la cantidad de Axis que pueden ser ahorita, creo que hay once millones de Axis. Ya. Hay once millones. Pero cada, cada uno, cada uno tiene su peculiaridad. O sea, cada uno tiene su, este, ¿cómo se llama? Su, su parte que lo hace especial, único. Ya. Pueden ser los stacks de los ojos. Pueden ser los cachos. Y sobre todo si son competitivos. Ya. Porque no puedes poner cualquier tipo de Axis a competir. Ya. Por ejemplo, ahorita los Axis que tienen mis mercados son doble bicho plata. Mis mercados están por arriba de los, de los, este, doble bicho peso. Mis mercados están por arriba de los dos mil copas. Ya. Ya. En el alto aproximado doscientos dólares mensuales en esa beca. Ya. Eso más o menos tiene esa beca. Al mes. Doscientos dólares. Ya. Y este, ¿cómo se llama? También hay otro equipo que es el equipo triple veneno. ¿Por qué? Pues te cartas que te envenenen, no sé. También. Yo le tengo este, plata veneno, doble DAS. Doble DAS. Los DAS es una combinación entre el restil. Y, si no mal, si no mal, el rebelde y la planta. Esos son los DAS. Restil y planta. De ahí están los bench. Que los bench es una combinación de bestia con paja. Entonces. Dino. Las combinaciones son infinitas. Las posibilidades son infinitas. De Axe Infinity. Yo sigo invirtiendo. Semanalmente invierto como mil, dos mil, tres mil dólares. Cuando veo el precio bajar mucho más. Metí dieciocho mil dólares a menos de un centavo. Muchachos, ustedes lo vieron. Vieron los videos. Ya. A menos de un centavo. Ahorita creo que está en dos centavos. Capitalismo BIM. Forever. ¿Qué pasa si hay esa gente que recién está como queriéndose meter en este tema de las criptomonedas? Ya. ¿Cómo ves tú la propuesta de Bukele de escoger el Bitcoin como un método de uso de moneda recursiva? Perfecto. La respuesta de Estados Unidos es decir que es peligroso. ¿Cómo lo ves tú? Estados Unidos, la única forma para controlar el mundo es la moneda. La moneda. El dinero. Todos los grandes imperios, la mayoría se han comenzado a desmoronar por la moneda. Que es lo más cerca que tenemos nosotros y lo vivimos. Vivimos el frío bancario, se desmoronó, nos desmoronamos por la moneda. Venezuela se desmoronó por la moneda. Muy aparte de las políticas, o sea, comenzaron a imprimir como idiotas. Y muy bien. Ahora, ¿por qué Estados Unidos? Le dice a Bukele que no use Bitcoin. Pero esto es lo que me encanta de Bitcoin. O sea, tú no, no. Solo el hecho de nombrarlo, de hablar de él, vas a hacer que alguien, vaya a Google y busque lo que es Bitcoin. Y luego va a buscar lo que es el dinero. Y va a ir corriendo a comprar todo el Bitcoin. Va a ir corriendo a comprar todo el Bitcoin. ¿Por qué? Porque este billete no tiene respaldo desde 1971. Desde el 14 de agosto de 1971. Este billete es deuda. No está respaldado en nada. Y todos los billetes fiel del planeta no están respaldados en nada. No están respaldados en oro, en nada. Ya, entonces, como este es el dinero del político, y el estatus quo de Estados Unidos no lo quiere perder, ¿verdad? Pero este Estados Unidos es mucho más pila, y ella tiene Bitcoin. Ya, sino que son cosas que no saben lo que está en el mundo de la especulación, en el mundo de la mentira, de que tiene que coger las cosas con pinzas. Ahora, ¿qué hace El Salvador? Bueno, perfecto. Pongo a Bitcoin como moneda de transcurso legal. Quiere cobrarte impuestos. Quiere cobrarte impuestos. Quiere que diga que, ¿sabes qué? Yo tengo Bitcoin. Cobre impuestos. Y el que sabe eso de Bitcoin sería un tonto para decir eso, que le cobre impuestos por Bitcoin. ¿Ya? Entonces, y también es buena la jugada de Bukele. ¿Por qué? El FMI le dice, ¿sabes qué? No te presto plata. Bukele le hace nunca. Puede sacar borros soberanos de Bitcoin, respaldados con minería de Bitcoin, que ya la tiene, y consigue toda la plata que le deja atrás. Sin intermediarios. ¿Directamente? Directamente. Cualquiera que tenga dinero, le transfiere Bitcoin, le transfiere y dice, tiene su plata ahí. ¿Ya? Entonces, Bukele al seré esto, le está dando la espalda a la FMI, a Estados Unidos, a la moneda, al dólar. ¿Ya? Todos deberíamos darle la espalda, muchachos, al dinero fiel. ¿Ya? Todos deberíamos darle la espalda al dinero fiel. Lo que pasa ahorita en Ucrania, esa guerra, ¿con qué dinero está financiado? Con impuestos. Con dinero fiel. Si no pagas impuestos, nadie finanza guerras, no hay guerras. Vino en su función de todo. Si no pagas impuestos, no hay guerras. ¿Cómo le va a pagar al soldado? El soldado tiene el arma al piso, no va a pelear. ¿Cómo compras armas? ¿Ya? Los estados son los más grandes en los siglos de la historia. Y Bitcoin vino a liberarnos. Bitcoin en el segundo llegado de Jesús. Bitcoin vino a liberarnos. Vino como ladrón en la noche. Nadie sabe dónde salió. Nadie conoce a Satoshi. Nadie sabe cómo es. Sabemos que está ahí. No lo puedes detener. No lo puedes detener. No puedes detenerlo. No puedes detenerlo. No importa si yo creo o no en Bitcoin. Bitcoin va a seguir ahí. Y nadie lo puede detener. Ni gobiernos, ni policías, ni verdugos, ni tiranos. Es la voz del pueblo. Es el martillo del pueblo, Bitcoin. El martillo del pueblo. ¿Y qué pasa si comienzan a financiar guerras o terrorismo con Bitcoin? Sí se puede. Sí se puede. Se puede hacer. Y es desgraciado. Claro. No puedes hacer nada. Bitcoin es un cuchillo. Yo puedo usar el cuchillo para comer. Pero también puedo usar el cuchillo para matar. ¡Wow! No tenía ese punto de vista. Bitcoin es el dinero atómico y de tu enemigo. Bitcoin está ahí. Tú sabes lo que hace. ¿Ya? Pero como te dije, el terrorismo existe por dinero. Por nada más. Por llegar al poder y tener ese excesivo lucro que es tener el poder de un país y cobrar impuestos a millones de personas. ¿Ya? Si el terrorismo no llega a hacer eso, o sea, si no hay, supongo, el Estado pierde dinero, ¿por qué lo sacamos de impuestos? ¿Verdad? Es la única fuente libre sobre que tienen los Estados. De impuestos. No tiene otro. Tú me dices, no, pero tienen territorios. Pero, ah, pero esos territorios antes de ser el Estado los tuvo que expropiar. Y eso es un impuesto. ¿Ya? Eso es un robo. ¿Ya? Entonces, estos grupos terroristas quieren llegar al poder simplemente para seguir robando. Porque están robando los panas y ellos no. ¿Ya? Pero, si todos comenzamos un servicio en el día de mañana, se acaba la guerra, se acaba el terrorismo. Así es. Ya, porque no hay un botín. Ya no ha habido un botín. Estoy hablando, estoy hablando de 50 años, ya está 50 años. No va a pasar mañana. Ya, no va a pasar en 10 años. Antes de eso vamos a tener una gran televisión, por ejemplo. Yo tengo una guiana en la cabeza. A mí me van a precedentes. Yo ya no sé, por eso no tengo, no tengo propiedades físicas. Acabo de vender mi casa de playa. No tengo propiedades físicas. ¿Ya? Yo sé que me van a perseguir. Lo sé. Yo sé que me van a perseguir. Por esto, por dar esta información. Por dar esta información de valor. ¡Valórenme! A mí me van a perseguir. Ya. Pero ustedes nunca digan que tienen dinero. No lo digan. Ya. No lo digan. Entonces, me decían el terrorismo. Se termina el terrorismo. Ellos no pelean por ideología. Pena por dinero. Correcto. Vine a cualquier... Pero, mijo, ¿quiénes son los que más amaban el dinero? Los socialistas, por qué. Ya. Correr, aviones de lujo. Este, ¿cómo se llama? Los mismos Kirchner, aviones de lujo y todo. Evo Morales, aviones de lujo. ¿Sí? ¿Sí no lo entienden? Ellos amaban tanto su ideología. ¿A dónde se van a turistiar? A Mayerna. Al malvado capitalismo sin patria ni dignidad. Sin patria ni dignidad. ¿Ya? No se van a Cuba. No se van a Corea del Norte. No se van a Venezuela. Y si se van a Venezuela se van a dar legitimidad a las elecciones. Muchas comillas. ¿Ya? No se van a hallar. Entonces, ¿qué es lo que les digo a ustedes, muchachos? Comprinito. Tranquilo. Es una forma, es la forma pacífica de meterle una patada en el culo a los políticos. Si estás al recho de que te suba la luz, si estás al recho de que sube el petróleo, ¿ya? Si estás al recho de que te cobre el impuesto, si estás al recho de que te cierre el fin negocio porque al político de turno le dio la gana, compra visto. Compra visto. Si estás al recho de las injusticias, de que no haya justicia, de que todo el día te robe, compra visto. Poco a poco y vas a ver cómo comprando visto le estás quitando el poder al político y te lo estás dando a ti mismo porque visto no es el martillo del pueblo. Vito no es el martillo del pueblo, muchachos. Cómprenlo poco a poco. No salgan como locos. Aquí viene la parte de la especulación. No salgan como locos a meter su casa y a comprar visto. No. No hagan eso. Compren poco a poco. Como religión una vez al mes un porcentaje de tu salario. Sopren el libro. No vas a comprar lo que te sobra. Lo que te sobra es para putas y para el chongo. ¿Ya? Para eso es lo que te sobra. Para putas y para el chongo. Visto tiene que ser como que pagas el arriendo. ¿Ya? Como que pagas el arriendo. Y si todos estamos al recho de inglés. Es el malestar de todo el mundo. Es que esto capitaliza a los políticos el malestar. Pero cuando aparece un político que capitaliza el malestar porque es una estrategia política capitalizar el malestar. ¿Ya? Te dicen sí. Y pasó a él y la gente dice sí, esto ya ha hecho. ¿Pero qué propone su político? Lo mismo. Más poder al poder. Más poder al poder. Propone más poder al poder. Sí. Lo que dice él sobre el problema perfecto. Genial. ¿Pero qué? ¿Qué solución pone? Más socialismo. Más intervención. Más agrandar más el Estado. Que el Estado tenga más poder sobre ti. ¿Ya? Que el Estado tenga más poder sobre ti. Mira, no sé si tú tengas una tienda o supongamos que tiene una carga. ¿Tú crees que está bien que el municipio te diga no puedes salir a vender? No. ¿Ah? Porque ellos le dio la gana por el bicho. ¿Ya? Y mientras te dicen no salgas a vender por el bicho ellos estaban en Guayarque las dos chavillas vendiendo entre ellos. ¿Y por qué no cerraron Guayarque durante la época del bicho? Ah, porque es de los panas. Ah, te das cuenta. ¿Qué es de los panas? ¿Te das cuenta? Entonces, a esa gente hay que quitarle el poder. ¿Y cómo se le quita el poder? No salgas a la calle. No te van a matar. En la calle mueren los cojudos. Si tú sales a protestar y te matan en la calle por cojudo. ¿Ya? En la calle mueren los cojudos. Mijo, hombre, es la forma más pacífica de protestar. Y poco a poco le va drenando ese poder al político. ¿Ya? Porque su poder se cimenta en que puede cobrar impuestos. Y viste en eso ¡inconficable! Ahora, ¿cómo así cambiar un poquito de tema jubilarte a tal corte edad? ¿Cómo fue esa sensación de haberlo logrado? Es una sensación de muchos. Sí, eso fue la sensación. Cuando yo puse mi experiencia estaba nervioso. Obviamente todo lo que estaba nervioso. Pero fue la sensación más feliz de mí. O sea, no lo puedo explicar. No lo puedo explicar. No lo puedo explicar. Fue más o menos cuando ¡Uh! Me voy a dar a mi conseil. Algo así. O cuando ¿cómo se llama? Cuando Seiya se puso la armadura de oro y peleó con Ayoya. Con Ayoya. O cuando ¿cómo se llama? Naruto llegó a a Kanoa después de que Pein la había destruido. O cuando ¿cómo se llama? Cuando lo revivieron a Yibana. O ¿cómo se llama? Claro, te cortaron los dos brazos y las piernas y después lo revivieron. ¡Dejate! ¡Va! ¡Va! Yo sé que mucha de la gente de ahora no sabe quién es Yibana pero créame. Es algo muy bueno. Vean la serie de Yibana. Fue cuando por ejemplo para los milenios cuando Thor llegó en Infinity War. Una sensación. O cuando se reunieron los tres Spiderman. es una sensación muy grata porque sabes que tienes eligeno suficiente para vivir 30 años sin trabajar. Tienes provechoso. Perfecto, estás jubilado. Pero eso implica malos hábitos. Yo tengo un mal hábito y me costaba las 5 de la mayoría de las 6. Y me levantaba comenzando a dormir poco. Y eso degeneró y mira que en un mes rapido degeneró que me frene y me diga. Ya, degeneró que me frene y entonces hay que quitar los excesos y ya me puse horario ya a las 12 de la noche ya tengo que estar metido en el sobre ya y dormido ya. Pero no, no, es macabro y aquí me puedo dedicar muchas cosas ahorita tengo el proyecto de ingeniería que lo tengo como se llama sigo haciendo tengo mis inversiones ahí y o sea yo no puedo dejar de hacer dinero ya, no puedo dejar de hacer dinero tengo que seguir viendo inversiones donde ingresar y comenzar a hacer dinero pero obviamente la jubilación está ahí ya no simplemente como quien dice lo que me resta es lo que meto nuevamente a inversiones ya, pero ya la jubilación está ahí y esa jubilación ya es inconfiscable ya esa marca inconfiscable inconfiscable no tuvieras privada no tuvieras inconfiscable como la hiciste tanto bien porque cualquiera que sea inconfiscable exacto cualquiera que no tuvieras privada exacto quien es por más que hable de cosas que sí que la haya la gente sabe la gente sabe que están hablando de ti como dijo el fan de mucha gente como uno hablen bien o igual de ti lo están hablando exacto maestros ¿para qué? yo he tenido maestros pero ellos no saben que son mis maestros pero yo los sigo uno de mis maestros es el BTC Andrés BTC Andrés lo pueden seguir en Twitter también ya tiene un TikTok BTC Andrés él compra Bitcoin desde 2013 no solo compra Bitcoin sino que él sabe muchísimo más que yo más técnico ¿ya? y él cuando escribía cosas sobre Bitcoin y por ejemplo yo le preguntaba cosas y él me respondía pero mi hijo no estoy grabando tu BTC y me respondía que bacán y eso se nos fue quedando se nos fue quedando hasta que yo comencé ya más a investigar sobre qué Bitcoin comenzé a leer el libro comenzé a leer el patrón Bitcoin el otro libro el Internet del Dinero ¿por qué es confiscable? ¿por qué? porque en el libro Internet del Dinero de Andrés Antonopoulos él te enseña que si supongamos que ahorita se va la luz en todo el planeta ¿cómo transfieres Bitcoin de un lugar a otro? lo puedes hacer por radio ¿por radio? por radio bloqueando sistemas de radio lo puedes hacer por código morse indetenible inconfiscable ¡guau! ese parte no la sabía así es lo puedes transferir por radio por código morse supongamos que destruye toda la minería de Bitcoin lo puedes transferir satelital vas a tumbar los satélites ¿cuánto te cuesta tumbar los satélites? ¿cómo se llama? vas a tumbar toda la minería como una explosión de un pulso electromagnético perfecto usamos una radio entonces inconfiscable indetenible también la parte de inconfiscable nace por las propiedades del dinero ¿ya? entonces ¿cuáles son las propiedades del dinero? que tiene que ser fungible que se puede dividir tiene que ser portable que lo puede fortar tiene que ser fungible y portable tiene que ser deseable que lo desee la otra persona para poder comerciar con él ¿ya? tiene que ser incopiable Bitcoin no lo puede copiar porque es criptografía ¿ya? el código de tu Bitcoin es único no existe otro en el planeta ¿ya? el hash la llave privada no existe otra ¿ya? y tiene que ser aquí le falta algo para que sea tuyo sea tu propiedad que sea inconfiscable que nadie te lo pueda atacar entonces es la primera vez en historia esto yo lo saco del libro de de patrón Bitcoin no recuerdo el nombre del autor soy mal para recordar el nombre del autor ¿ya? donde él dice que debe existir un dinero que sea tu propiedad de verdad y que los saqueadores no te lo puedan quitar ¿ya? y ahí yo digo claro tiene que ser inconfiscable y ahí nace porque primero en los primeros videos si se lo muestran en el pasado en los primeros videos yo digo nosotros ya escribamos tu Bitcoin o sea siempre me recuerda nosotros ya escribamos tu Bitcoin ¿por qué? metela en la cabeza a la gente que no debe tener su Bitcoin en los intercambios porque no le da su Bitcoin en los intercambios que no debe poner su Bitcoin en páginas donde le dejo interés porque no te da tus llaves privadas entonces no tus llaves privadas no tus Bitcoins y si tú tienes tus llaves privadas tus Bitcoins son inconfiscables entonces hay muchas formas de donde nace la frase ¿no? y sobre todo para tirarles la punta a los políticos más que todo por eso para tirarles decirles ¿sabes qué? fuck you no me puedes cobrar impuestos no puedes saber si esos Bitcoins son mismos o no no me puedes demandar por tener Bitcoins porque la blockchain es descentralizada y hay un conflicto legal ¿por qué? porque por ejemplo tú puedes saber que yo tengo la guagua porque la guagua es pública puedes saber que tengo la guagua porque la guagua es pública pero no me la puedes decir que es mía porque es descentralizada no hay un dueño de la guagua a ver no hay un dueño de la guagua la guagua es un sistema descentralizado ¿qué significa descentralizado? que no hay quien mande que no hay quien diga saque apágame esta guagua ya entonces no hay dueño ¿a quién le reemplame? wow eso sí es nuevo para mí ¿a quién le reemplame? entonces el problema legal que van a tener ahí no pueden pavimentar una calle va a intentar que fíjate no pueden pavimentar una calle van a tratar de fíjate de fíjate de fíjate bueno el ecuador está preparado para esto del bitcoin o todavía no porque yo he visto muchos comentarios en redes he visto ciertos servicios que se están ofreciendo ahora claro de que te ayudas a tener tu wallet o te ayudas a tener estas tarjetas que son como de débito para estafa no recomiendo pero hay quien hace si hay estos servicios que se están pidiendo correcto es porque hay una necesidad o existen estas tarjetas que se permiten hacer efectivo efectivo tu dinero que tienes en cripto ya ¿cómo nace Ecuador? porque para Ecuador es como que muy irritado este recurso por lo que medio ley por ahí ¿estamos o no estamos preparados para esto? a ver nunca vas a estar preparados para esto porque yo con lo que sé todavía tú sabes lo que es Bitcoin ya a ver tú sabes lo que es Bitcoin perfecto pero entenderlo Bitcoin Bitcoin va mucho más allá Bitcoin implica filosofía implica economía economía monetaria muchísimas cosas pero lo que debes saber es que tienes que entenderlo así sea un pedacito así sean 50 dólares tienes que entenderlo ya tienes que entenderlo en tu propia wallet con tus propias llaves privadas si a ti te dan una tarjeta para que tú tengas los libros en esa tarjeta significa que hay un custodio y el custodio no eres tú y si no son tus llaves privadas no son tus libros la tarjeta de crédito es un rastro y si hay un rastro tienes una diada en la cabeza por los políticos porque van a ir detrás de ti van a ir detrás de ti ahora menos del 5% de las personas del planeta conocen lo que explica menos del 1% lo entienden tú vas a llegar a la venta por necesidad por necesidad como la gente en el 99 aquí en Ecuador llegó al dólar por necesidad todo el mundo aborrecía el sucre por ley de Gregson ya la ley de Gregson dice que el dinero bueno se mantiene y el dinero malo es el que se gaza por ejemplo tú tienes una moneda de oro en tu billetera tú la cuñas tú la cuidas y tú prefieres gastar el dinero el currency el papel ¿verdad? así mismo es Bitcoin Bitcoin no es para comprarte una cola Bitcoin es para jubilar atesóralo esos poquitos Bitcoin que tienes hoy en 10 años van a valer 10 veces más o 100 veces más ¿por qué? porque todo el día se imprime dinero y el billete que se imprime vale mucho menos que el billete anterior y el Bitcoin que se mina hoy vale mucho más que el Bitcoin anterior solo van a existir 21 millones de Bitcoin no hay más no hay más ¿cuántos millones de estos billetes van a existir en 10 años? miles de millones más sin valor sin respaldo el Bitcoin detrás del Bitcoin hay algo que se llama energía es la primera vez en historia que el hombre convierte la energía eléctrica en energía monetaria porque tú coges tu dinero lo conectas estás generando le estás dando potencia a la red le estás ayudando a ser descentralizado ya la estás ayudando a que sea inconficable ya y por darle potencia a la red te premia te premia con Bitcoin entonces tú sabes que detrás de ese de ese dinero que es la representación de Jesucristo ya detrás de ese dinero que es la representación de Jesucristo hay trabajo realizado hay energía ya hay poder ya hay poder es la primera vez en la historia que tú puedes decir es mío y nadie me lo puede quitar es inconfiscable es incensurable nadie lo puede parar ya entonces me fui por otro lado pero hay un tema que también es una pregunta para este podcast se dice que solo va a existir 21 millones de monedas de monedas no se dice el código es la ley entonces no puede salir aquí a mañana va a haber 10 millones no se puede solo no se puede y se acabó exacto no se puede no se puede es la escasez digital es la primera escasez digital de la humanidad ya ¿qué pasa? ya cuando se acaben todo el mundo perfecto año 2140 se mina el último bloque el último bloque de recompensas de Bitcoin ¿de qué van a vivir los mineros? ya los mineros van a vivir de las transacciones tú por transferir Bitcoin de una cualidad a otra el minero por poner tu tu transacción en el bloque primero sube a la Merpool de la Merpool el minero la toma y la pone en el bloque decodifica el bloque y listo sube a la blockchain ya el minero te pone un pequeño fin y de eso va a vivir en los fines tome en cuenta que hace 4 años los mineros no cobraban fin perdón 2014 antes de 2014 no cobraban fin los mineros de Bitcoin no cobraban fin muchachos ya las transacciones de Bitcoin eran baratísimas eran prácticamente casi creo que en Google transferir Bitcoin de uno a lo otro hace 4 años en el 2014 no costaba nada luego los mineros comenzaron a cobrar un fin por transferencia ya y eso se hace por medio de consenso para hacer eso no es que tú dices yo soy minero y quiero cobrar 100 dólares por transferencia y dice no tiene que haber un consenso y el consenso tiene que superar el 90% de todos los mineros para que ese consenso se dé y tenemos a BlackRock que compró un millón de mineros BlackRock ya no el Finanbanco no el Banco de Pichincha no no este no Rusia no Estados Unidos BlackRock BlackRock el fondo de inversiones más grande del planeta BlackRock ellos mueven las guerras ellos ponen los gobiernos y sacan los gobiernos compró un millón de mineros de Bitcoin ese millón de mineros de Bitcoin a la fecha es prácticamente el 20% de toda la minería o el 15% de toda la minería ya pero esto es el juego del juego de la misma forma este City Room también está comprando mineros de Bitcoin compró 30.000 milleros de Bitcoin y ahí comienza el ejemplo el grande ¿quién trata de manejar Bitcoin? no va a poder lo único que pueden hacer es conseguir más Bitcoin nada más ¿podría llegar a una moneda que supera Bitcoin o no? no se puede no se puede la paradoja de la escasez de la escasez Bitcoin es la primera escasez digital de la humanidad ya es la primera escasez por eso Bitcoin muchachos no blockchain Bitcoin Bitcoin es la primera escasez digital de la humanidad ya entonces ¿qué te dice la paradoja de la escasez de la escasez? cuando aparece una escasez no puede aparecer otra escasez porque esta escasez que aparece deja de ser escasez porque ya hay una esa es la paradoja de la escasez de la escasez es más vamos a lograr XRP trató de ser el nuevo Bitcoin XRP muerta en la gráfica contra Bitcoin Yota trató de ser el nuevo Bitcoin Yota muerta en la gráfica contra Bitcoin Raylots que en su momento en Nano que en su momento era Raylots trató de ser el nuevo Bitcoin muerto en la gráfica contra Bitcoin o sea en la gráfica de Nano versus Bitcoin por X Ala Cardano el nuevo Bitcoin muerto en la gráfica contra Bitcoin ahí pongan señor a los los a la logra este este otro estafa nuevo Bitcoin muerto en la gráfica contra Bitcoin desde el cabo no es este este que otra más Bitcoin Cash fue un hardware de Bitcoin que se dio en agosto de 2017 ¿por qué? porque ellos querían hacer más grandes bloques pero hacer más grandes bloques implica centralización y no y no y Bitcoin es descentralizado entonces muchos millones se están allá para decir bla 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 hacer la competencia gráfica de Bitcoin Cash versus Bitcoin muerto muerto Bitcoin contra Bitcoin muchachos Bitcoin por eso es 90% Monero mira la gráfica de Monero contra Bitcoin muerto Monero contra Bitcoin así es simple muchachos así es simple así es simple y si aparece una moneda yo no conozco nadie estoy lanzando una idea pregunta no hay preguntas tontas tontos es el que no pregunta a eso iba digamos que se lanza la moneda violando la moneda violando que tiene cinco partes más grandes de todo el mundo que están apoyando mi moneda pero le digo sabes que yo solo voy a hacer un millón de monedas y quizás vamos a saber para mis seguidores ya perfecto ¿cuál es tu jarré? ¿cuál es? el jarré te estoy diciendo ¿qué pasaría si alguien saca un millón de monedas? yo soy muy versor te voy a preguntar ¿cuál es cuál es el modelo de negocio de tu moneda? transacciones uso diario facilidades pago menos intermediarios para dos para dos en escasez en escasez yo te puedo pagar a ti así rápido así te pago cualquier cosa rapidito indetenible inconfiscable inviolable la seguridad más grande del planeta entonces no no puede salir de aquí a un futuro ninguno que la haga con esa vista no puede no puede por la parada es más supongas yo te quiero vender un carro tú estás en la Ford ¿ya? y este es como decía y tú te gusta la Ford si te se puede ya tienes la plata la vas a comprar y yo aprendo y te digo oye queriendo este carro yo lo acabo de hacer y puta y te pongo las mismas maravillas ¿me lo compras? no correcto correcto entonces tú me vienes y le dices mira esta moneda es la maravilla y yo te voy a vienar así y así y te río para abajo y te voy a vienar no ya entonces es lo mismo entonces Bitcoin entonces primero vas a superar Bitcoin y tienes que superar el Hashtray ¿qué es el Hashtray? es la seguridad un Hashtray es un cálculo matemático Bitcoin ahorita tiene 180 millones de TeraHashes de potencia por segundo o sea tú para tratar de hackear Bitcoin tienes que tener el doble de eso 300 360 millones de TeraHashes por segundo ya TeraHashes ya no son MegaHashes son TeraHashes un Tera son mil gigas mil gigas ya de potencia por segundo o sea que por segundo tienes que hacer un 1.8 quintillones de cálculos por segundo para tratar de hackear la revienta ni las supercomputadoras de la NASA correcto ni el 5 ni las 500 supercomputadoras más grandes del planeta llegan al 1% de la cantidad de Hashes de Viter ni al 1% ahora supongamos supongamos que somos una civilización tipo 2 y tenemos una esfera de Dyson ¿ya? y esa esfera de Dyson la conectamos a una supercomputadora se acabaría se acabaría la vida del estrello y no vas a poder descifrar la llave privada o sea que estás protegido por la termoginámica ¿ya? ¿por qué? porque para tratar de descifrar una llave privada es 2 elevado a la 256 ¿ya? ¿ya? los átomos que existen en el universo es 2 elevado a la 40 entonces o sea los que saben matemáticas ¿entienden? tratar de descifrar las llaves privadas de Dyson es un Googleplex ¿ya? no es un Google es un Googleplex no en realidad son 2 Googleplex ¿ya? 2 Googleplex Google es 6 millones de millones ¿ya? y un Googleplex es el 100 el Google elevado a la Google ¡Wow! o sea no es que lo multiplicas ¿ya? lo elevas en potencia ¿ya? lo elevas a la potencia o sea estamos hablando de números infinitos ¿ya? ahora por ejemplo aquí la pregunta ¿dónde viene? la cuántica ¿qué pasa con la cuántica? ¿ya? perfecto Bitcoin es un protocolo que cambia y de momento que aparezca la cuántica rápido los mineros se vuelven cuánticos enseguida rápido fácil cambiamos a la cuántica ¿ya? Bitcoin se está mejorando todos los días ya sacamos la tapla ¿ya? ya tenemos la light en lengua tenemos la taja podemos hacer contactos inteligentes sobre Bitcoin ¿ya? fácil rápido cambiamos a la cuántica ¿ya? entonces esto es esto es incumplica a las muchachas entiendan lo compren Bitcoin así sea 50 dólares al mes ¿ya? mira te he hablado de matemáticas te he hablado del universo te he hablado de civilizaciones ¿ya? hasta de política con Bitcoin hasta de política con Bitcoin ¿por qué? porque Bitcoin soluciona todo todo mira todo lo que implica Bitcoin o sea hablamos de termoinámica hablamos de matemática hablamos de histofísica ¿ya? hablamos de ¿cómo se llama? de 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 incluso hasta filosofía estamos hablando de Google Play o sea ya hablar del número Google es grande pero estamos hablando de Google Play de 2 elevadas a la 256 ¿ya? o sea Bitcoin soluciona todo y la pregunta es ¿cómo nace Bitcoin? ¿ya? o sea ¿quién fue esa mente maestra de poder hacer todo todo lo que tú me dices que de por sí ya es complicado hacernos realidad? el white paper existe un white paper de Bitcoin que le escriben Satoshi Nakamoto son 14 páginas o 11 no recuerdo él quería que Bitcoin sea simplemente un medio de repago no reserva el nunca dice que era en su white paper dice que medio pago ¿por qué? cuando se lanza el bloque Génesis el primer bloque de Bitcoin que lo pina Satoshi Nakamoto y la recompensa él no la toma la deja en el bloque o creo que la mandó a una wallet donde destruyó las ciudades privadas ¿ya? ¿qué es lo que dice ahí en el hay un hay un en el mismo código está la primera plana del diario de un diario de Londres ¿qué dice? Parlamento aprueba ley para estímulo financiero y ayuda a los bancos rescata a los bancos ¿qué significa esto? que van a imprimir más dinero en la nada y el dinero que tú tienes en el banco el tuyo pierde el valor adquisitivo porque se roban los bancos para salvarlos como pasó en el feriado como está pasando ahorita para mí y ese es un mensaje determinado en el primer bloque de Bitcoin o sea es la primera vez en la historia que el político no tiene poder sobre tu dinero no puede evaluarlo para gasto público gasto público ya sabemos que son las putas el trago los conciertos con Miguel Bosé diciéndole bandido bandido al oído esos son los gastos públicos las refinerías que no existen eso es el gasto público ya no nunca más nunca más un político va a poder hacer eso con mis Bitcoin jamás nunca más un político va a poder tomar mis Bitcoin y no caerás nunca más ahora Satoshi nace con esta idea ¿no? y de ahí este no recuerdo el nombre pero él ya murió ya él tiene 250.000 Bitcoins en una wallet se congeló no recuerdo el nombre y él le dice después eran están los correos en Reddit y él le dice Bitcoin puede llegar a costar 1.000 millones de dólares estamos hablando de los 1.900 cuando Bitcoin caía menos de un centavo y él le dice eso Bitcoin puede llegar a costar más de 1.000 millones de dólares ¿por qué? porque la libertad no tiene precio ¿ya? y cuando la gente se da cuenta y comienza a ver que el poder adquisitivo tú que tienes tu trabajo ¿ya? y que dos años sigues ganando lo mismo te has dado cuenta que el plasma que te ibas a comprar que costaba 500 dólares ahora vale 800 pero tú sigues ganando lo mismo ¿qué pasó? dime cuéntame ¿qué pasó? si el político te robó con devaluación esos 300 dólares que has perdido de poder adquisitivo te los ha robado el político con devaluación y tú cuando sientas de verdad la punta como lo sintieron en Venezuela como lo están sintiendo en Estados Unidos vas a correr a Bitcoin ya vas a correr a Bitcoin pero todavía estás a tiempo todavía está barato no importa si el Bitcoin vale 50 mil no importa si el Bitcoin vale un millón de dólares no importa si el Bitcoin vale 10 millones de dólares Bitcoin siempre será barato porque es tuyo porque es único porque es libertad porque es inconfiscable por eso muchachos ¿ya? entonces tú mismo supongas tú ganas 2 mil al mes y te querías comprar un aire acondicionado desde hace 2 años tenías pensado comprar un aire acondicionado ese aire que te costaba 500 dólares ahorita valen 900 perdiste 400 dólares después de la adquisitiva pero tu salario no subió ¿y qué pasó? sigue siendo el mismo entonces esa es una de las propiedades del dinero que este papel miserable esta basura no lo cumple que tu trabajo invertido en el dinero ese tiempo porque tú das vida tú das tu vida trabajando en este dinero tiene que revalorizarse con el tiempo y esa es una función que cumple el Bitcoin que se revaloriza con el tiempo entonces el Bitcoin si es dinero porque se revaloriza con el tiempo y lo normal es que lo normal en economía y cualquier economista serio que sabe sabe que en economía las cosas como avanza la tecnología deben costar menos con el tiempo no más ¿por qué? porque estamos investigando porque estamos haciendo ciencia para que las cosas tengan las cosas más baratas de mejor calidad que el mejor precio porque todas las empresas hacen eso no deben costar mal las cosas ¿ya? no deben costar porque si hay una libre competencia entre empresas y no hay el dinero sucio como este papelito ellos siempre van a buscar que las cosas sean de mejor calidad y de menor precio ¿cómo tú supongo tú tienes una tienda vende cervezas o tu vecino vende cervezas la cerveza la vende en un dólar cincuenta pero tú sabes que puedes comprar la cerveza en sesenta centavos le pones al anfete y ya se baja el precio entonces la gente te va a buscar a ti en las mismas cervezas esto es lo que es más barato correcto correcto entonces de esa forma funciona el capitalismo de que tú ofreces un producto mucho más barato que la competencia y de mejor calidad desde la salchipapa hasta la hamburguesa desde la señora que vende tripitas hasta el señor que vende cebollado siempre va a ser eso siempre va a ser así y el dinero que tú utilizas para comprar esos bienes y servicios siempre tiene que aumentar su poder adquisitivo no disminuir porque las propiedades del dinero es que sea escaso si el dinero no es escaso no es dinero si el dinero no es escaso no es dinero es simple papel sin valor donde te roban con inflación entonces por eso muchachos compren que no salgan a vender la casa compren poco a poco normalmente hazle cuenta que el disco es tu moza es que todos los meses tienes que dejarle su platita así es todos los meses tienes que dejarle tu platita hermosa ahora Ecuador estará llenito de vistas los taxistas los taxistas bien vamos a ir a la última parte de este podcast vamos a poner algo un poquito más entretenido ya vamos a comer un día en un tour gastronómico te voy a dar dos opciones y tú escoges como le digo a todos los que pasan por aquí piensa en los que vas a responder porque hay unas que son bien controversiales la respuesta entonces te levantas en la mañana y quieres un bolón mixto que es el queso chicharrón con salprieta con hueito encima y un buñito y bistec de carne pero eso es el encebollado ¿qué dices? encebollado eso encebollado donde solitario y oro mejor encebollado del planeta es que el mejor tíntocer del planeta solo puede comer encebollado donde el mejor encebollado del planeta así tiene que ser solitario te estamos esperando en la media mañana tenemos empanada de verde versus empanada de dientes empanada normal de queso ¿y el empanada verde que tiene? de carne de viento de viento en el empanada de viento se le conoce la empanada de lina con queso sí ¿y el empanada de verde? no, el empanada de viento con café con café sí qué rico vamos al almuerzo y tenemos caldo de gallina criolla versus caldo de bolada a mí me lo dice yo comía en el oriente no pude ser caldo de los abrigos que nos hacían por ahí antes a otro nivel a leña sí muy rico muy rico el segundo tenemos seco de pollo como dice el famoso hombre Fiorella ¿te gusta el seco? seco de pollo se le rica en tu boca pero es un yapingacha ¿qué eliges? no el seco el seco sí vamos a la media tarde y aquí viene un team ¿qué team eres? ¿salchipapa papipollo o papipollo? papipollo ¿por qué? porque a María José le dice papipollo y siempre me hace comer papipollo María José el majito es el majito pa' mi pollo vamos a la perienda y tenemos arroz con menestra y la proteína es tu preferencia versus moro con menestra y la proteína es tu preferencia no es risotto moro risotto moro risotto con quesito moro risotto con tu proteína con la proteína con la proteína y la puyosa bien vamos a la noche un picado nocturno como se lo conoce y tenemos hamburguesa eso no es un picado eso no es un picado eso no es un picado eso no va a ser un picado una hamburguesa vale a serio eso no es un picado eso no es un picado eso no es un picado hamburguesa o pizza 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 el este en pizza se puede decir que es un pin pizza bien ¿consumes bebidas alcohólicas? no no tanto no mucho me voy a montaña si me pego mis trapas eh pero si te digo ¿consumir un disco ocasional? ¿whiskey o rum? whisky obviamente odio el rum odio el rum ¿whiskey o vodka? depende del lugar porque el vodka se consume en la discoteca claro y ahí es tienes que elegir una bebida final whisky gin esa huella es malísima whisky brandy brandy dentro o bajo pero me dicen que bueno whisky whisky coñac whisky 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 vino cada mujer le gusta más el vino se las embarrachan más fácil whisky y como todo buen ecuatriano whisky caña manavita no whisky ni bebe la caña es buena pero la caña siempre te hace hacer cara fea has probado la caña de manavita de exportación la de exportación no la de exportación no la faja negra la normal que se vende hay la que es toda toda la etiqueta negra solo la venden en manaví y la de exportación tienes que probarla tienes que probarla tienes que probarla tienes que probarla tiene más nada de alcohol y menos chuchaje ¿en serio? si tienes que probarla bien estamos entrando a la última parte de este podcast interesante donde hemos aprendido todo lo que es criptomoneda todo lo que es bitcoin de la manera responsable de matemática de astrofísica todo de filosofía todo lo que encierra todo lo que encierra política todo lo que encierra exactamente que consejo le darías a tus señores que están volviendo en el live y a los ciudadanos que van a ver este podcast que va a salir el otro viernes que le dirías muchachos todos están a tiempo compren bitcoin 50 latitas al mes ya guárdenlos de su propia wallet con sus propias ya privadas y vean como el cadáver de los políticos pasan por su casa siéntense en la vereda y vean como el cadáver de los políticos de esos políticos ladrones corruptos no se salva nadie pasan por su casa y tú pacíficamente los vas a destruir si estás arrecho con la política con todo lo que pasa la mejor forma de darle la espalda y de protestar se llama bitcoin no hay otra ya no hay otra sobre todo si si te adelantas a las masas estamos hablando de que solo el 5% del planeta conoce sobre bitcoin vas a hacer mucho dinero ya vas a hacer no vas a hacer mucho dinero a ver si vas a hacer dinero pero lo más importante de todo vas a tener libertad ya vas a tener libertad y la libertad no tiene precio la libertad no tiene precio y no te olvides de seguir a mejor te tocan las criptomonedas del planeta valorenme y recuerda no te llevas no te llevas inconfiscable así es amigos y amigas esto fue podcasteando el podcast de Dieland FM así que ya sabes aquí abajo aquí abajo en el cuadrante imagínese que este youtube aquí abajo van a estar todas las redes sociales de Dieland FM inclusive en nuestro patrio donde no hacemos Drakukiau como dice Drakukiau Drakukiau que quede entre los seguidores míos y tuyos y que hay ganancias de la beca nosotros nos vamos a hacer este video y llegas a hacer con mi like así que piensas gracias por estar aquí y esto fue podcasteando porque Dielando entiende la gente gracias